Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer Me gusta que use esta palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo no hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar Me encanta sentir así tu respiro, abriéndose paso el invierno tan frío El mundo gigante, cambiante y jodido es bueno sentirse así Y me encanta esa manera en ti Me gustas tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre Me encanta esa manera en ti Me gustas tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final Me encanta esa manera en ti Me gustas tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre Me encanta esa manera en ti Me gustas tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Yo sé que no hay nada más importante que verte otra vez Y solo sé que mi mano y boca tapetan bien fuerte Que de vez en cuando nos dejamos de frente No hay nada más que pensar, mirar de cerca y sentir Me encanta esa manera en ti Me gustas tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube Que yo vivo tanto que no tiene nada más que ocultar Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final